Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy os vengo a hablar de varios libros con narradores peculiares. Con peculiares quiero decir que no son humanos al uso, vamos a dejarlo así. Hay algunos spoilers, porque para hablar del narrador tengo que hacer ciertos spoilers. Y empiezo sin más dilación con el primero que se titula Dos chicos besándose. Este libro tiene un narrador muy muy peculiar que a mí me gustó mucho, pese a que habla como en un plural, en una segunda persona muy raro. Al principio se hace extrañísimo, porque se supone que hablan como los muertos, pero los muertos en grupo, o sea, el grupo LGBT, porque es un poco así como está enfocado, de las personas que ya no están, pues sobre todo hablan de la plaga, del SIDA y demás. Y ellos hablan como una voz en off que narra un poco lo que va pasando en las distintas historias que nos cuenta el libro, que son historias de lo más peculiares y diferentes, que tienen un nexo de unión. Y no sé, creo que son unos narradores, insisto, peculiares, pero muy muy bien traídos. Y nunca he leído yo un libro así en segunda persona del plural tan bien conseguido. Después en segundo lugar y un poco al hilo de esto mismo, en este caso vamos a hablar de fantasmas, el libro se llama Ghost Girl, es un libro muy divertido. Es juvenil, yo diría que es casi infantil, no sé, está ahí como muy en el límite. Y nuestra protagonista es una chica que un buen día se muere y es un fantasma, y está en el instituto. Y son las típicas chorradas de instituto, de película americana, pero con el personaje protagonista hecho fantasma. Tiene una segunda parte, de hecho el libro es precioso, solo estéticamente es una maravilla, a mí me gusta mucho. Y sin duda el narrador es, cuanto menos, un fantasma. No es que sea tan tan raro, pero bueno, no es el narrador a luz. Y un poco al hilo de este mismo os quiero hablar de un libro que he leído no hace demasiado tiempo, que se titula Los imaginarios, en el que nuestro narrador es el amigo imaginario de una niña. Y bueno, es buenísimo. Es de estas cosas que te alegran el día. Es un libro muy, muy enternecedor, divertido, absurdo, muy, muy recomendable, de verdad. Si estáis en paro lector, estáis un poco saturados de la vida del mundo, es un libro que te alegra la mañana, o sea, se lee rápido. En una mañana igual no, pero en dos sí. Pero te pone una sonrisa en la boca. El narrador es buenísimo, este amigo imaginario es que es muy gracioso. Un buen día aparece dentro del armario de la niña y no sabe muy bien dónde había estado antes, pero su vida empieza en ese preciso momento y todas las aventuras y desventuras que vive junto a la niña y luego yendo al rescate de la misma. Una genialidad a los imaginarios, de verdad, muy, muy recomendable. Después, y ahora ya nos alejamos del tema fantasmas y seres, eso, inexistentes de alguna manera o volátiles. Y el siguiente libro es Canto, yo la montaña baila, si no me equivoco, es así el título, en el que no hay un narrador peculiar, hay como 200 narradores peculiares, porque pese a que hay narradores humanos, también hay narradores que son una montaña, una cascada, un oso y un poco de todo. O sea, es como si los narradores, aparte de ciertos humanos, fuera la naturaleza, algo así, la autora acaba de sacar el libro nuevo y estoy deseando leerlo, porque la verdad que este libro me gustó mucho, tiene ese punto de realismo mágico muy genuino y muy auténtico y es un libro muy disfrutable, que bueno, me imagino que todos conoceréis, porque en su momento, cuando salió, fue archi-recomendado, porque es francamente bueno. Después, mi siguiente narrador peculiar es una inteligencia artificial de el libro Clara y el Sol. A mí Clara y el Sol me gustó mucho, 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 pero no llevó cinco estrellas, porque el final se quedó cojo para mí, no concluyó, fue un final demasiado abierto para mi gusto, yo estaba buscando conclusiones o cierres de varias de las historias que se cuentan y no hay ni un maldito cierre y bueno, eso me molestó un poco, pero el libro es muy bueno y la voz de la inteligencia artificial es genial, es la típica voz de inteligencia artificial que cada vez es más consciente de sí misma, que cada vez tiene más pensamiento propio y cada vez es más humana de alguna manera y eso es, eso es muy, cuando está bien hecho a mí me fascina, me gustan mucho todos los dilemas morales que puede llegar a plantear, el de la inteligencia artificial y que hoy por hoy yo creo que es un tema muy, muy en primera línea de batalla. Después, mi siguiente narrador, los dos siguientes libros de los que os voy a hablar son narradores animales, el primero de ellos es Firmin, que es una rata que vive en una librería y que sobrevive comiendo libros, esto hace que cada vez se vuelva más, más inteligente. Yo cuando lo leí hace tiempo, la verdad, lo leí así un poco de una manera naive, a mí me gustó mucho, me hizo reír, pero me han contado, gente que lo ha elegido hace poco, yo es que lo leí pues igual hace 15 años o así, que tiene una voz bastante desagradable este personaje en el sentido de que es muy machista. No lo sé porque, claro, estamos avanzando cada día que pasa, avanzamos un poco más y hoy las cosas las puedes leer con unos ojos que yo hace 15 años no tenía. Entonces, bueno, no sé si es un libro súper recomendable, pero bueno, es un libro sin duda con un narrador peculiar en la voz de una rata. El siguiente libro es Rebelión en la granja, que bueno, entiendo que sabéis de qué va esta historia, que es decir, no creo que haya que explicar mucho el tema de la narración, pero bueno, nuestros protagonistas son animales, son vacas y cerdos principalmente, y de cómo desarrollan de alguna manera su sociedad en la granja y de cómo esto trae conflictos, penas, y bueno, es un reflejo de la sociedad de alguna manera y como ciertas decisiones pueden ir en detrimento de muchas personas, en este caso animales. Bueno, es un libro muy revelador, a mí me recuerdo otro libro que he leído hace poco que se titula De hormigas y dinosaurios, que tiene un tono parecido y parece que cuando ves una historia contada a través de los ojos de los animales puedes ver que los comportamientos humanos, cuando son los mismos, son francamente erróneos, pero hasta que no los ves en otro tipo de personaje como que no lo identificas. Rebelión en la granja tiene narradores inusuales en forma de animales. Y el último que os traigo en esta ocasión, el último narrador peculiar, voy a hacer un spoiler, este es en el que voy a hacer el spoiler más gordo, así que si no habéis leído El asesinato de Roger Zaccroy, no sigáis viendo el vídeo. Lo curioso de esta historia de Agatha Christie, lo más curioso de toda la historia y algo que a mí me enfadó bastante, es que El asesino es nuestro narrador, pero es algo imposible de adivinar, porque a mí algo que me gusta mucho de Agatha Christie es que ella te va dando pistas, o tú no la aciertas nunca, o sea, en mi caso estoy hablando, yo jamás acabo sabiendo quién demonios es el asesino, pero en este caso las pistas son imposibles, o sea, es imposible adivinarlo, porque el narrador es poco confiable, no es nada confiable porque es el asesino, pero en ningún momento te da esa pista, y entonces, bueno, creo que es un narrador muy peculiar, que el asesino y que Agatha Christie sea el narrador, no sé, a mí me pareció, o sea, francamente es una genialidad, me molestó porque yo estaba acostumbrada a leer ciertas historias de Agatha Christie, yo me esperaba que iba a leer un poco más de lo mismo en el tono de siempre, y cuando eso no fue así y se me reveló el final, fue como, así no juego, así no juego, pero después, pensándolo más fríamente, sin duda es una genialidad la manera en la que el narrador cuenta la historia sin dar ni la más mínima pista y luego te pega el bofetón final, que es tremendo, y bueno, yo creo que es un narrador muy muy peculiar. Y este es mi competio de narradores singulares, peculiares y poco al uso, me encantará saber cuáles se os ocurren a vosotros, porque yo creo que hay muchos, muchos libros con narradores que no son personas, pero bueno, está bien hacer así, pensar un poco y ver qué has leído y dónde están los narradores raros y que se salen de la norma. Y nada, cualquier cosa como siempre os contesto en los comentarios. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!